hola aquí estamos trasplantando y estaba quiero enseñarles algo porque trasplante de un de una maceta pequeña mediana a una más grande una planta que tenía y cuando busco abajo verdad y saco los hijos de ella miren lo que había dentro de cambiar la cámara espérate que hondí el botón que no es aquí está esto es turmeric esto de la batata lila y esto de la batata mamella está lleno de todo esto hay una lavadita después te voy a lavar las mejor y lógicamente cuando va a ser orgánico la forma de la batata no es perfecta pero es perfecta para hacer este bajado de ella o hacer line al horno no eso eso es todo esto son cultivos turmeric batata y de la violeta la papa violeta batata violeta no sé lo que preparar y sabré nada quería enseñárselo para que lo vieran así que nada que la pasen bien me cambié la cámara rapidito y nos vemos el próximo weekend chao